muy buenos días familia de matinal aquí están las principales informaciones el gobierno aún no tiene estipulado la cifra de cuánto va a tomar prestado para financiar el presupuesto el próximo año ya que sigue trabajando la reformulación de la actual pieza presupuestaria según informó el director de presupuesto José Rijo Prespot según el funcionario este año se redujo el déficit de doscientos noventa y un mil millones de pesos a doscientos cincuenta y tres mil millones de pesos es decir cuatro punto uno a tres por ciento del PIB los gastos en más de cincuenta mil millones de pesos en el ámbito de la salud ante el aumento de personas afectadas por el virus de la influenza uno de los grupos de mayor vulnerabilidad está acudiendo a vacunarse para evitar poner en riesgo su salud ante este panorama el ministro de salud detalló que el medicamento fue distribuido en los diferentes centros luego de recibir la vacuna las personas son adoptadas de una tarjeta para indicar haber sido inoculada y la asociación dominicana contra la corrupción solicitó a la cámara de diputados iniciar el proceso para que el senado de la república realice un juicio político contra el senador por la provincia maría trinidad sánchez alexis victoria jeff por alegadas faltas graves en ejercicio de sus funciones adoco en su petición establece que empresas del legislador vendieron al estado en franca violación de la ley de compras y contrataciones bueno la reforma policial al parecer está a la vuelta de la esquina y el punto más sonado es el concerniente a la depuración de esa institución misma que según el gobierno iniciará los próximos meses algunos ciudadanos piden la reestructuración y abarque todos los niveles otros se sienten pesimistas y consideran que las malas prácticas continuarán piden que aunque la reforma policial comience sus efectos a sentirse a partir del próximo año para estas festividades navideñas tomen medidas que frenen los actos delictivos en este mismo orden el ministro de interior y policía jesús vázquez presentó en santiago las acciones a tomar en cuenta para mejorar la seguridad que ocupa la posición número 3 esa provincia en problemas de riesgo y amenazas en materia de seguridad por lo que urgía su intervención el ministro de interior y policía indicó que desde el 3 de diciembre se pondrá en marcha la estrategia de protección ciudadana en santiago y la asociación de conductores de plataformas está pidiendo al gobierno que intervenga de una vez y por todas y busca una solución definitiva al conflicto entre taxistas en punta cana varios videos pues dejan al descubierto las confrontaciones que se continúan escenificando entre taxistas tradicionales y las plataformas uves y empresarios enfrentan problemas para recibir las mercancías navideñas desde china y europa por la crisis internacional de transporte marítimo y la escasez de contenedores pese a esto garantizan que habrá estabilidad de los precios de los productos más consumidos en la temporada la buena noticia es que las frutas navideñas que ingresan al país desde estados unidos es así llegaron y con menos precio señores así finalizamos con esa buena información deseándoles un feliz resto de fin de semana invitándoles a continuar con nosotros después de la pausa no 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 no